El día sábado a las 22, 20 horas, fueron aprendidas tres personas y una femenina de 22, 26 y 33 años y la femenina de 18 años, el cual entre los tres quisieron intentar robarle dinero a un hombre de 42 años de edad mediante amenazas y bueno, esta persona no quería dar dinero, lo golpearon, pegaron un golpe de puño y le sustrajeron el dinero. Se hizo un operativo cerró con el lugar donde fueron aprendidas tres personas y la femenina y también el día, la víspera, ayer domingo a las 6 y 10 en José Ingeniero y Santa Fe dos masculinos de 28, 23 años y una femenina de 27 con la misma modalidad también lo amenazaron y lo golpean a una persona y les traen un celular a un hombre de 45 años de edad. Se hizo un operativo en el lugar de cerrojo donde fueron aprendidas estas tres personas y la femenina. Casi la misma modalidad del hecho anterior pero con distintas personas en el lugar. Bien, ¿utilizan esta forma de robar en grupo? Sí, efectivamente, con tres o más personas en grupo, bueno, mediante amenazas e intentar golpear a las personas les sustraen el dinero o un celular que tengan ahí nomás más, ¿no? Bien, ¿utilizan algún elemento como un arma, un cuchillo? No, 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 no fueron elementos amenazas y golpe de puño. Bien. Bien.